Y arranquemos con el fútbol, porque tanto la superpoderosa de Nelson Abadía como las jugadoras del equipo alemán se están preparando con miras al compromiso del próximo domingo, segunda fecha del grupo H, que será las 4 y 30 de la madrugada de Colombia, 7 y 30 de la tarde noche aquí. El equipo colombiano está motivado por el 2 por 0 en su arranque ante el equipo coreano, mientras que Alemania de manera abultada superó 6 goles por 0 a Marruecos y es la razón por la cual las europeas lideran con el mismo puntaje de Colombia el grupo H. Pero sin duda alguna, Colombia, el equipo de Abadía, es consciente que con un triunfo asegura la clasificación y el primer lugar del grupo H. Vamos a enfrentar un equipo muy físico, muy sólido, en los duelos puede ser más fuerte que nosotros, pero si algo hemos implementado acá desde hace dos años es el entrenamiento consciente de la fuerza y eso nos permite tener un grupo muy fuerte para ir a disputar este encuentro.